Ahí nos encontramos en este momento en la planta de tratamiento del INAPA, el agueducto del INAPA, con algunos residentes del sector de Villabao, quienes han venido a tratar de tener información del por qué el agua no se le está bombeando a este sector. Vamos a hablar con el presidente de la Junta de Vecinos. Buenos días, hermano. Buenos días, señor. Háblenos cuál es la problemática y qué nos trae a ustedes por aquí, por el INAPA. Nosotros quisimos llegar aquí porque ya tenemos un promedio de 20 o 25 días que no está llegando agua a Villabao. Sabemos, entendemos que el motor está quemado, pero quisimos venir aquí para saber cómo va el proceso del trabajo del motor. ¿Qué le dijo el encargado del agueducto? Bueno, él nos prometió, dice que el director le dijo a él que el motor llegue ahora. Nosotros nos vamos tranquilos, conformes, pero sepa él que si el motor no llega ahora, esto va, venimos a saludar solamente. De otro día vamos, será más grande las cosas. ¿Desde cuándo Villabao no tiene agua? Tiene unos 20 o 25 días más o menos. ¿Cómo ustedes se han hecho en ese tiempo por la falta de agua? Comprando barriguitas de agua. ¿A cómo ustedes compran las dos barriguitas? A 70 pesos barriguitas. A 70 pesos barriguitas. Pero ya si usted no dice el asegurador, que el motor llega hoy, eso podemos decirle el barriguita, la que pasa es que esté tranquilo ya. Eso me dijo antes de ayer, el motor llegaba hoy en la tarde. ¿Ustedes podemos confiar con palabras de hombre ya? Si lo quiero, si no estamos en el plato parado. Mi querida, ¿y usted qué tiene que abordar con relación al tema de las problemáticas que tienen ustedes con el agua en Villabao? A Dios, nosotros quisimos acercarnos por aquí porque ya tenemos 25 días sin agua. Tú sabes que sin el agua no se puede vivir. Quisimos venir aquí a que nos dijeran algo del agua. Él dice que supuestamente llega hoy en la tarde. Esperamos en Dios que la traigan porque ya nosotros estamos dispuestos a lanzarnos a la calle. Si el INAPA no le manda el agua hoy, no se le resuelve. ¿Qué va a hacer la comunidad de Villabao? Villabao, los mandarines, fe y alegría, el barrio Balaguey, parte de los guanduli atrás, nos vamos a lanzar a la calle. Juega, ¿por qué no? Básir, el barrio Balaguey, parte de los guanduli, parte de los guandKorean, la llني chiot Inc. Llega, ¿qué va a f Gracias.